Las selfies que estás viendo dicen que es real y muestran lo que parece ser un espectro producido entre un espejo. Puesto que los espejos son vistos por muchos como portales a otras dimensiones. También la gente ha informado sobre los fenómenos paranormales que ocurren alrededor de los espejos, en sus propias casas. Es por eso que hoy te traigo 7 cosas aterradoras captadas en espejos. Y ventanas. Uno, lo que estás por ver es algo muy insólito y ocurrió en Tokio, Japón, hace un par de años. Y la niña que ves en pantalla estaba de lo más tranquila peinándose frente al espejo. Cuando en ese momento la mamá de la niña quiso tomar muestra grabándola con su celular. Y es cuando de pronto algo sin lógica alguna se hace evidente. La niña volteó a ver a su madre, pero el reflejo la estaba mirando por el rabillo del ojo, mientras la niña parece no notar lo que está ocurriendo. El clip fue muy comentado en ese entonces e incluso salió en la televisión de ese país, pero nada pudo brindar una clara explicación a lo que aquí ocurrió. Dos, lo siguiente ocurrió cuando unos jóvenes festejaban un cumpleaños, pero en un momento determinado se ve algo extraño, como la aparición de un fantasma proyectada dentro de un espejo. Y que justo en el momento el objeto se cae al suelo, los jóvenes estaban entre risas y parecen no notar nada, anormal. Pero cuando se percataron de la grabación, se aterrorizaron y no pudieron explicar cómo ese espejo se desplomó. Una reconocida youtuber de Estados Unidos captó algo muy extraño en su residencia, pues ella contaba a su público que algo poco inusual estaba ocurriendo, así que con cámara en mano comenzó a grabar en el interior de su casa. Lo extraño ocurre en un momento dado, cuando hace un enfoque al espejo y una extraña sombra humanoide se proyecta en el cristal, y al voltearse la joven ya no se logra ver lo que estás contemplando. Le ocurrió a una chica, aprendí del baile, en el año 2016. La joven aprovechó que el lugar estaba vacío para enseñar a su público unos nuevos pasos de baile que había aprendido en el seminario. Así que ese día trajo una cámara, pero justo en ese momento ella no se lo esperaba, y el lente de la cámara registró una sombra humanoide. Pero lo más abrumador es que esa cosa no tiene piernas, solo se desplaza a través de un tronco por el aire, para luego evaporarse. La chica, como es lógico, lo vio también, y por instinto salió corriendo, despavorida, con el corazón helado. Hola, soy Felipe Briones, y quiero desearte una muy feliz noche de brujas. Antes de que te vayas, me gustaría pedirte, como favor personal, que por favor te suscribas al canal. Nooooooo!